Hola chicos, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, bienvenidos a un nuevo video de Monetary Gameplays Chicas y chicos, el día de hoy vamos a hablar sobre el nuevo minijuego que nos están presentando nuestros preciosos y hermosos creadores del juego del Super City Antes que nada saludo a mis vecinos, ya saben que los amo, que los quiero y que sin ustedes no puedo vivir en este mundo del Super City Ok chicas y chicos, vamos a ver que nos dice Carolina, hola, tenemos unos días libres, mmm, ¿qué hacemos? Ah, ya sé Necesito probar mi nuevo coche de carreras y el jardín de la abuela es el lugar perfecto para una pista Ni hau, pulsa el botón de jugar y nos pondremos manos a la obra para construir la pista de carreras Ok chicas, aquí el botón no dice jugar, dice tocar Pero perfecto, vamos a hacerle un clic Mira, ya he añadido varios obstáculos, ahora solo tienes que poner algunos puentes entre ellos Intenta que el coche no se caiga al césped Ok, vamos a hacer un clic Aquí viene el tip Monetary Gameplays Miren chicos y chicas, nosotros tenemos en este espacio Tenemos el carrito y tenemos este espacio Que vamos a tratar de llenar con una barrita que va a salir hacia arriba Esa barrita que va a salir hacia arriba tiene una longitud Entonces nosotros vamos a hacer clic con el botón derecho de nuestro mouse Y entre más lo presionemos más sale hacia arriba, ok Entonces tenemos que hacerle un clic muy ligero si tenemos aquí la distancia corta O un clic muy largo si tenemos la distancia muy larga, ok Entonces si se fijan la línea tiene, esta carreterita tiene unas líneas chiquitas en medio Entonces ok, aquí fueron dos Aquí por ejemplo para este vamos a calcular a que salgan también dos, casi tres Bueno si se pasó un poco no pasa nada chicos y chicas Nuestra recompensa ha sido tres fichas de jugador y el certificado de participación Tres certificados, ok le hacemos clic y con eso tenemos derecho a desbloquear un bonito regalo Los regalos cuáles son, bueno podría tocarnos esta belleza Esta belleza nos daría 4.900 monedas de 1 a 4 de energía y de 3 a 4 narcisos cada 24 horas Ok, se llama estación de King, King Cross O bien podemos obtener super books, narcisos, restaurantes de suichi, granja y decoraciones muy muy bonitas Miren apartamento de lujo, centro comercial, farmacia, taller de tuning, estas cositas si nos sirven Esto está perfecto chicas y chicos O bien podemos tener decoraciones para nuestra super city o regalo misterioso Perfecto vamos a desbloquear, a ver chicos y chicas cual desbloquearían Vamos a darle al 1 Oh perfecto me ha tocado una casita de jengibre, eso está perfecto Ok bueno vamos a continuar pero antes vamos a ver aquí las reglas Nos dice juega, consigue fichas de jugador para llenar la barra de recompensas Una vez que la barra esté llena puedes abrir la caja de regalo y obtener una de las 6 recompensas Juega más para ganar más puntos y subir tu calificación Este evento está abierto solamente 5 días 12 horas contando desde ahorita Y bueno tenemos 5 corazones, estos corazones se van a rehacer cada 20 minutos Así que tenemos muchas oportunidades Ok bueno chicos y chicas vamos a no me extiendo más Y voy a enseñarles aquí, bueno a tratar de explicarles algo, un tip ¿De qué? ¿En qué consiste este flexómetro? Aquí en México le decimos flexómetro, no sé cómo le digan en su país Pónganme abajo de la cajita de los comentarios ¿Cómo le dicen a esto? Pero es para que nos enseñe el camino que vamos a seguir Con esto vamos a tener un éxito seguro Podemos comprar 3x5 Superbooks O bien podemos gastar moneda real para tener bastantes oportunidades Vamos a comprar uno en vías de demostrar Qué cosa es lo que vamos a hacer con esta bonita cinta métrica La tenemos aquí Aquí vamos a utilizarla para poder cruzar más rápidamente Y esto le hacemos clic Y nos va a dar un tiempo determinado Y nos va a ir mostrando por abajo hasta dónde va llegando Hay que apurarse porque nada más tenemos muy poquito tiempo Se terminó Oh chicas y chicas estoy triste Bueno perfecto Ahora le vamos a demostrar cómo vamos a hacer esto Aquí tenemos arriba nuestra barra que son 14 de los bloques que tenemos que hacer Pero tenemos esta banderita a cuadros Entonces del carrito hacia arriba Podemos medir más o menos Cuánta es la longitud que necesitamos De aquí para acá Cuando nosotros hacemos clic y la barrita sube Podemos calcular para que llegue a más o menos Aquí o aquí o hasta arriba Si está muy extendido Por ejemplo aquí no tiene que ser tan alta Por lo que ahorita que le haga clic La voy a dejar que llegue más o menos aquí Ya vieron chicos y chicas Es muy sencillo Ok aquí que es más largo La voy a dejar que llegue más o menos por aquí Uy me pasé No no me pasé Está perfecto Aquí vamos otra vez Más o menos que llegue a la línea gris Tiene que ser un poquito rápido Chicas y chicos Porque si no nos vamos a pasar Aquí es más o menos la distancia Igual Listo Aquí vamos de nuevo Y es más o menos a que llegue por aquí Miren Porque es más o menos la distancia Si quieren pueden tomar un lápiz Un lapicero O una cinta de ustedes Y pueden medir hasta donde llegue su línea Aquí arriba en su monitor Ok esta sí está bastante larga Por lo que voy a dejar que llegue como por la mitad De la Ahí me pasé No ahí está chicos Perfecto No sé si me explico Espero que me esté explicando Si no bueno Pues en la cajita de comentarios Me puede decir Monitari Gameplay No te entendimos nada Ok bueno Aquí vamos de nuevo Vamos a hacerlo extendido Nos podemos guiar por de esta manera Chicos y chicas Yo creo que es una buena opción Perfecto Hemos ganado 18 fichas de jugador Y 18 certificados de participación Lo que nos da permiso Para abrir un bonito de los regalos Vamos a desbloquear el número 3 A ver que es Ay pero miren que hermoso Están nuestros dos arbolitos Que vamos a poner en donde sea Que nosotros queramos después Perfecto Vamos ahora chicos y chicas Si vemos aquí Tenemos que llenar 20 veces Para poder llegar al recalo Cada vez nos van a ir pidiendo más y más Para poder llegar al recalo Ok si checan Si se fijan No hemos gastado ninguna De nuestros corazones Y eso está genial chicos y chicas Porque podemos hacerlo muchísimo más tiempo Ok aquí siguiendo lo que les platiqué Voy a calcular que la barrita Que voy a extender Llegué más o menos a esta florecita Para que caiga más o menos En donde va ¿Ya vieron? Aquí está más grande Entonces voy a calcular una distancia Como hasta aquí Oh no puede ser chicos y chicas He perdido Estoy sufriendo muchísimo Ok bueno Entonces no pasa nada Vamos a sufrir Gastando dos super bucks Para poder seguir O bien le pongo un tache Y volvemos a comenzar Pero no 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 Vamos a gastar dos super bucks Para poder gastar Ganar este torneo Y ahora si nos van a dar Nuestra cinta métrica Chicos y chicas Nadie es perfecto En este mundo de super city Somos unos humanos Tratando de jugar Y divertirse Eso es todo Chicos y chicas Perfecto Ok bueno Como ya casi termina Este precioso bonito video Vamos a volver a gastar Más cinta Para irnos a lo más seguro Y vamos a Pasar este camino Lo más rápido que se pueda Para llegar a la etapa Número 8 9 Que es este carrito Que se mueve ¿Cómo podemos hacer esto Chicas y chicos? Si vemos la distancia Está muy grande Entonces vamos a calcular A que nuestra carretera Llegue más o menos aquí Entonces vamos a esperar A que el carrito Haga su camino hacia allá Uno Hacia acá Dos Otra vez se va Y sacamos la barra Y pum Perfecto chicas Y chicos Así le hemos hecho Ahora vamos a gastarnos Nuestro último Nuestro último pedazo De cinta métrica Y lo hacemos muy muy rápido Y de esta manera Chicos y chicas Se me han terminado Mis cintas métricas Es una machuca Así que ya no gastaré Más super bugs Y seguiré jugando esto Calculándole por aquí A que llegue la barra Más o menos hasta arriba Pero sin pasar Ahí está Sí Lo logramos Vamos de nuevo Es más o menos lo mismo No se me pongan nerviosos Chicas y chicas No pasa nada Es solo un juego Vamos a divertirnos Perfecto Vamos a desbloquear Este último regalo Oh miren chicos y chicas He tenido Las Miren si se Si se fijan aquí Nos muestran Lo que había En los otros regalos Oh no puede ser Había super bugs Y había Daphys Y había una de estas Pero no importa La fuente Está muy hermosa Ok chicos y chicas Y poco a poco Vamos a ir calificando Aquí Para obtener estos Bonitos premios El número uno Se va a llamar 35 super bugs Y 45 Tafis El segundo 25 super bugs 40 Tafis Y el tercero 15 super bugs Y 35 Tafis Y así Vamos a ir bajando Hasta que Tengamos la calificación Número 25 Que son 10 Tafis Ok chicos y chicas Bueno pues esto es todo Recuerden siempre visitar La página de Paycott Ahí tenemos muchas Muchas Dudas Resueltas En esa bonita página Les dejo el link Abajo En la descripción Del video Eso es todo Por hoy Me dio mucho gusto Hacerles este bonito video Y hasta la próxima Bye Chau